Mendoza puntualmente, vamos a ver qué pasa, porque tiene los síntomas, de hecho está internado, sin embargo dio negativo. Mirá lo que contaba Flavio recién. Más que nada lo que más me importa en este momento es Carmen, es la salud de Carmen, cuando fue lo de... Yo te lo cuento para que se entienda cómo fue. Sí. Cuando a mí me dicen que Carmen dio positivo, nos hicieron el hisopado a todos. Entonces, bueno, nos hicieron el hisopado, todo más que bien. Y después vamos a ensayar porque Gereto se guinza el pie, teníamos que cambiar con Facundo que haga la parte de Gereto, que esto y aquello. Cuando estamos ensayando nos dicen, atentado de bomba, salir todos para afuera. Ahí me preguntan de Carmen, y yo digo, bueno, es como, no, bueno, pero ella es más hipocondríaca. Pero viste cuando decís una boludez, sin siquiera pensarla, porque ni siquiera creo que sé bien lo que es ser hipocondriaco. Viste como le quise dar como un sana sana, sin saber que Carmen estaba internada. Estoy, te juro de verdad, no sabes lo cansado que estoy. Estoy agotado, estoy viajando, salgo después de la función del domingo de acá de Buenos Aires, me subo a una camioneta, lo subo a mi hijo a la camioneta, viajo 700 kilómetros de Carlos Paz, termino el miércoles en Carlos Paz, vuelvo a subirme a la camioneta, subo a mi hijo a la camioneta, y de ahí vengo hasta Buenos Aires a hacer las funciones de acá. Y de verdad, y lo estoy haciendo porque estoy apoyando a la industria, no porque estoy haciendo plata, porque de verdad es una temporada muy atípica. Doctor, esto es algo muy personal lo que voy a decir, me sorprendió la tos de Flavio en el tape de recién, ¿cómo tosía? ¿Cómo tos seca? Bueno, a ver, hay que distinguir, porque si no cualquiera que nos pica la garganta, o tenemos un poco de alergia y tosemos, y vamos a creer que claro, y todos somos COVID. No, pero es como una tos seca, no sé. No, lo que pasa es que en el caso de Flavio, bueno, digamos, tiene síntomas que pueden ser sospechosos de COVID, se hicieron un hisopado dio negativo, hay que volver a repetir. O sea, ¿puede suceder que el primer hisopado, pese a tener síntomas, te dé negativo? Sí, puede ser porque hay un periodo de ventanas.